3. Más allá de lo cordial que don Juan Carlos se mostrara en público con la reina Leticia, ella conocía muy bien la manera en que él se refería a ella en privado, una situación que le fue difícil de digerir en los primeros años de su matrimonio pero que hoy en día la ha hecho ser una persona más fuerte ante las críticas. 4. La gran cruz que persigue a la consorte no es otra más que el divorcio del primer matrimonio que mantuvo con el escritor Alonso Guerrero, hecho que le generó más de un vértigo al emérito cuando se imaginaba el futuro de su hijo. 5. Recientemente la periodista Pilar Eire relató en su libro Yo, el rey, la acalorada discusión que protagonizó el soberano con sus hijos y la forma en cómo se descargó ante el jefe de estado en relación a su esposa. 6. Tu Felipe te has casado con una divorciada, menuda elección, que sepas que los españoles no la quieren. 7. Si tantas ganas tienes de ser rey, divorciate, así se habría expresado el emérito ante el marido de la reina de España al momento en que él les manifestó su intención de separarse de Doña Sofía, y así tener la vía libre para iniciar una vida con Corina Larsen. 7. El rey Felipe y las infantas Elena y Cristina no se quedaron callados y le manifestaron su contrariedad, lo que originó una serie de críticas inimaginables que Eire relató en su nueva obra. 8. La reina Leticia conocía que en secreto su suegro utilizaba su divorcio para despotricarla, y es que aparentemente nunca tuvo una buena cara al momento en que llegó a su casa. 9. El matrimonio de los actuales monarcas acabó con las tradiciones de antaño pues la expresentadora de televisión no representaba a ninguna familia de «sangre azul» y tenía una separación a sus espaldas. 10. El matrimonio de los actuales. 10. El matrimonio de los actuales. 10. Envergon거야. 11. El matrimonio de los atos. 11. El matrimonio de los actuales.